En la madrugada del lunes 25 de noviembre, un voraz incendio destruyó una evanistería a una cuadra del sector Las Galerías. Según lo informan las autoridades, gracias a la oportuna reacción del cuerpo de bomberos se evitaron daños mayores a otras edificaciones o incluso la pérdida de vidas humanas. Esto debido al material altamente inflamable donde se presentó el incendio. En la madrugada del lunes recibimos una llamada de la Policía Nacional reportando un incendio en la calle 11 con carreras 5 y 6. Inmediatamente se desplaza la brigada de bomberos hacia el lugar. Al momento de llegar allá vimos mucha cantidad de llamas, el incendio estaba muy alto. Inmediatamente se empezó a controlar el incendio. Afortunadamente, pasadito unos 15 minutos, lo logramos controlar con la colaboración de la comunidad. Lo que pasa es que una evanistería mantiene mucha acumulación de materia totalmente combustible. Posiblemente, en el momento, es como causa de investigación. En el momento no aclarecemos bien lo sucedido, porque posiblemente fue en un cortocircuito. Como vuelvo y le repito, es que está en investigación, que se puede haber producido el incendio. Afortunadamente, personas lesionadas, ninguna. De pronto, en las casas vecinas sí logró la llama entrar en ellas. La casa vecina, por ahí un metro aproximadamente, se le entró por el techo. Pero a la fortuna redacción de los bomberos, llevamos muy a tiempo. Igualmente, destaca el comandante de los bomberos la pronta extinción de la conflagración, gracias a que al frente al sitio donde se presentó el incendio se encuentra un hidrante. Al igual que brinda algunas recomendaciones para prevenir posibles incidentes en locales comerciales y viviendas. Cuanto más que todo lo que son en locales comerciales, siempre como era un domingo, siempre van a salir. Están pendientes que los breques estén en la parte de abajo o de pronto una veladora que esté totalmente apagada para que evitemos esta clase de incidentes. Si las recomendaciones no bastan, les repito, si salen breques, quedan totalmente en la bajada de los breques, entonces queda totalmente la residencia o local sin energía. A las anteriores recomendaciones también se le pueden sumar. Antes de salir de casa o de acostarse, compruebe que no quede encendido ningún aparato que pueda originar incendio, estufas, fogones, etc. Ni ninguna vela y cierre las llaves de paso del gas. No conecte varios aparatos en un mismo toma corriente y mantenga en buen estado la instalación eléctrica. No fumen la cama y no tire las colillas en cualquier sitio. Además, asegúrese de que queden bien apagadas.